Tenemos un grupo donde ingresamos unos médicos, tenemos aproximadamente unos 100 médicos, entre médicos y enfermeras, que son los que nos están solicitando el servicio, ya que ellos no tienen otro medio de transporte para ellos, están siendo rechazados en el tema del mío por los pasajeros, y a veces les toca caminar y las calles están demasiado solas y se están exponiendo a que los atraquen o les hagan daño. Y pues me pareció muy buena la idea y la tomamos y estamos tratando de sacarla adelante. Nosotros comenzamos haciendo el tema tres días gratis, que fue cuando comenzó el tema del aislamiento, cuando fue el ensayo. Esos tres días los hicimos gratis, pero realmente nos dimos cuenta que para nosotros era imposible hacerlo gratis por los costos que nosotros tenemos del servicio. Entonces nos tocó entrar a cobrar y desde ahí les estamos cobrando el 50%, que realmente es una tarifa muy económica porque regularmente cae siempre los servicios y le dan 4 mil pesos. Económicamente, pues ahí regularmente le estamos haciendo con el 50% de descuento, pero bueno, igual se está haciendo de corazón, ya, ya, porque nos nace. Bueno, nosotros en este momento estamos tratando de una manera muy organizada, sobre todo tomando todas las medidas de precaución, no llevando más de dos pasaderos en la parte trasera del vehículo, utilizando todos los medios como el propio nuestros guantes, la careta, desinfectándolo constantemente con alcohol griseado y transportando a las personas solamente que tengan sus permisos. Algunos compañeros han parado de trabajar porque no estamos trabajando todos. Algunos compañeros no nos dan pronto el dueño, el propietario. Los que no están propietarios trabajan al salario o no el propietario se ha parado los vehículos por temor a la pandemia, por sus familiares. Pero somos pocos los que estamos haciendo el esfuerzo de tratar de salir adelante, de tratar de seguir trabajando con esta enfermedad que se está presentando en este momento. Yo pienso que nos vamos a contagiar todos, que es lo que hemos escuchado al estar al lado de los médicos. Ya es nuestro organismo el que va a tener una respuesta frente a ese virus. Igual en mi casa soy yo el que tengo que salir a la calle, igual en la salida de esas de la calle podría contaminarme, entonces ¿por qué no tratar de hacer una labor que está en beneficio de la gente? Si yo pudiera quedarme en mi casa pasando la cuarentena con mi familia, créeme que yo lo estaría haciendo, pero como te digo el trabajo de nosotros es el día a día y sea como sea hay que salir. Mi esposa también es enfermera e inicialmente lo tomó así como que no, 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 lo pensó, pero después en la tarde hablábamos y me dijo no Giovanni hágale que yo lo apoyo, igual si yo también me llamaran para voluntaria también lo haría. En el caso mío me siento muy seguro porque ellos manejan los protocolos muy altos de higiene. Yo soy feliz transportando solo médicos y enfermeras. A mí realmente el pasajero de la calle no me interesa porque ese pasajero es el que puede estar contaminado, entonces si yo solamente transporto médicos y enfermeras creo que voy a tener una confianza en mi seguridad. Gracias. 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 Gracias.